Buenas a todos, de nuevo, soy Bellon11 y bueno, vamos a ver, vamos a hacer una pequeña poda de formación a este olivito que la verdad que ya lo tengo bastante tiempo, ¿vale? Bueno, lo que vamos a hacer es un padre e hijo, vemos que todos son dos troncos que nacen en los dos de la misma base y bueno, pues la idea es eso, hacer un doble tronco, un padre e hijo, un doble tronco, ¿vale? Como queramos, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que intentar es ir eliminando algunas ramas que nos han salido hacia arriba, que no vamos a poder alambrar y demás. Ya sabéis que por la época del año que es, a mí no me gusta alambrar, prefiero alambrar un poquito más cuando llega la primavera, ¿vale? Y ahora mismo la verdad que no. Mira, lo primero que vemos es esta rama que sale muy vertical, así que esta rama la vamos a eliminar por completo, ¿vale? Aquí tenemos una rama que sale hacia la derecha, no tendríamos problemas, aquí tenemos otra que sale hacia la izquierda y esta rama lo mismo, sale muy vertical hacia arriba y en principio también la eliminamos, ¿vale? Esta la podemos incluso poder por aquí para que coja y se abra, que sería lo siguiente. Continuamos avanzando, vemos que van saliendo ramas a izquierda y derecha, a izquierda y derecha, hasta luego con un alambre fino quedaría y aquí nos quedaría la rama perfectamente distribuida, ¿sí? Aquí tenemos una ramita hacia abajo, esa en principio vamos a portarla por aquí, que estaría lo seco y si consiguieramos que brotara ahí, bueno, a lo mejor la dejaríamos. Lo siguiente que nos encontramos es una rama que viene hacia adentro, esa rama fuera, normalmente lo que se busca es dejar siempre el espacio ese en medio libre. A ver, aquí tenemos una que la cuestión sería si la eliminamos o no, si la eliminamos tenemos el siguiente problema, prácticamente, mira, si la quitamos no tendríamos nada hacia atrás en ese lado. También podríamos hacer aquí un injerto, podríamos planteárnoslo o intentar cortarlo y ver si sale algo por aquí, pero ya os digo yo que por aquí no va a brotar nada. Entonces, opciones que tenemos, la primera la eliminamos, nosotros eliminamos esta rama y aquí tendríamos una rama y luego a continuación tendríamos que verlo sin esa, ¿vale? Esta rama la podríamos bajar un poquito hacia abajo, podría ser una opción e intentar que alguna vez brotara hacia ahí, ¿vale? O la dejamos y hacemos aquí como una especie de trasera, pero eso la verdad que no lo veo. No lo veo, bueno, lo vamos a cortar y vamos a rezar porque alguna vez esto brote por ahí y ya está. Vamos a dejar así, siempre intentar aquí apurar un poquito los tocones para que cierren bien, ¿vale? Y ya tendríamos esta, esta rama que se nos va hacia un lado, veis que esta es una rama partida en dos, que cogió y se abrió. Entonces, bueno, hay que tener cuidado de ello, aquí vamos a empiezarlo un poquito, y vamos a empiezarlo un poquito para que se nos abra, siempre cortando a dos hojas, buscando el movimiento, ¿vale? Buscando que se abran cada una dirección contraria. Aquí tendríamos la misma historia, vemos que tenemos lo mismo, tenemos aquí dos, la cortamos por aquí, tenemos esta rama que va a ir hacia aquí, esta rama que va a ir hacia aquí, es decir, esa en principio ya estaría. Aquí tenemos un tocon, que lo que está haciendo es engordar la base desde ese lado, esa la vamos a dejar hasta el principio de la primavera y luego después lo cortaremos. Vamos. Bueno, si seguimos por aquí arriba, nos encontramos con una primera rama. Sí, nos encontramos con una primera rama que sería esta. Aquí un pequeño punto verde que nos va a cubrir un poquito el tronco, que está muy bien. Y una primera rama, que si os fijáis bien, la rama sale hacia arriba y aquí lo que hemos intentado ha sido corregir ese pequeño defecto. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos muchas ramitas, vamos a hacer que ramifique, tanto a un lado como a otro no hay problema. Y yo lo que haría sería cortar esa rama que se nos va hacia arriba y que la verdad que no tiene mucho sentido, cogiendo la curva de esta que es mucho más natural. Pues sí, vamos a cogerla por aquí. Lo vamos a cortar por ahí. Que esa sería una de las opciones. Aquí tendríamos... Esto está alambrado hace muchísimo tiempo. Una rama que sale hacia arriba, que veis que no se puede doblar y queda muy antinatural. Así que vamos a quitarla. Y ya nos quedaría esta, que sería la rama con la que nosotros seguiríamos el camino. ¿De acuerdo? Es decir, con esta rama sería la que seguiría la apertura. Estoy dudando en dejar si esta o quitarla y quedarnos solamente con el tocón S. Yo creo que lo vamos a hacer así, sí. Porque eso además no viene a la frente, que no tiene tampoco mucho sentido. Fue aquí, vamos a cortar bien. Y ya está. ¿Vale? ¿Veis? Esta será la nueva rama por la que circule la salvia nueva. Aquí vamos cortando. Siempre alguna vez es bueno cortar un poquito. Y luego voy a decidir qué es lo que se hace con la rama. Lo hacemos por aquí. La misma historia. Tenemos una rama que no sale hacia arriba. No vamos a poder doblarla bien, porque siempre saldrá hacia arriba. La cortamos y seguiremos con esa. ¿Vale? Esta la doblaremos un poquito hacia abajo. Incluso si cortamos un poquito más, pues ya tenemos los brotes hacia izquierda y hacia derecha seleccionados. ¿Vale? Bueno, seguimos por aquí. Una herramienta que vamos a bajar, pero ya sabéis que cuanto más arriba, más frinos tienen que ser los cortes. Entonces, o sea, más pequeño tiene que ser la brotación. Entonces, la cortamos. Esta también hacia aquí. La vamos a cortar. Y ahora una vez que cortemos esto, se nos olvidamos del olivo hasta la primavera. Cortamos por aquí. Cortamos por aquí. Estamos haciendo un viento un poquito fuerte. Los que tengáis poquitos árboles, lo podéis dejar para la primavera. Los que solemos tener muchos árboles, pues, si lo dejamos todo para su momento, al final no falta tiempo. Y aparte, si no, no os cuelgo vídeos. Si tengo que esperar más ahora mismo, poco se puede hacer. Vemos que tenemos una trasera aquí. Vamos a dejarla. Le cojo un poquito más de fuerza. Veamos aquí que siguen moviendo dos partes de lápices. Vamos pinzando. Pinzamos por aquí. Pinzamos por aquí. Y aquí tenemos otra trasera. Otra trasera. Y aquí lo mismo. Pinzamos. Y pinzamos. Y luego ya veremos cuando llegue la primavera que es lo que hace el árbol. Ahora mismo está muy bien. Porque ahora mismo he pegado en otro tiro en los olivos. Y no le pasa absolutamente nada. Esto es lo más probable que este mogollo se pierda. Lo corte. ¿Vale? Porque es incluso demasiado, excesivamente grande. Con la intención de que brote un poquito más por aquí. Eso casi seguro que va a ser así. ¿Vale? Y si no me llevo las ramas estas un poquito hacia aquí y ya está. Ahora por ejemplo vamos a pinzarla. Para que se prepare. Va a brotar por ahí. Y este sería el lápice que vamos a dejarlo que tiene un poquito. Aquí otro vamos a cortar. Ese no lo habréis visto. Y uno más por aquí que se tiene que abrir. Aquí abajo. Y de cuanto lo vamos a dejar así. Ya sabéis que como estamos un rato más nos quedamos sin árbol. Bueno. Pues nada. Este se ha quedado del arbolito. Ya veis mucho más estructurado. Mucho más fino. Tened mucho cuidado con esta rama que estaba rota. No me acordaba. ¿Vale? Que se rajo en dos. Probablemente porque le cayera algo. Pero bueno. No viene muy bien para hacer el verde. Tendríamos un hijo. Tendríamos ahí otro hijo. Que nos cubriría un poquito de verde en ese lado. Aunque se meta un poquito hacia adentro. Pero si no aquí nos quedamos con un vacío muy grande. Y ya que este árbol por aquí nunca va a brotar. Pues lo suplimos con eso. ¿Vale? Y este un poquito así. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Por aquí. Para suscribiros. Sé que no sé con el orden como lo ponía. Pero bueno. ¿Vale? Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis que está el Foro Bonsai. Y la tienda. Por si queréis pasaros y comprar algún arbolito. ¿De acuerdo? Venga, un saludo. Adiós. Adiós.